MUE5 Es el trigésimo primero de los puntos pertenecientes a la categoría de puntos extratinarios y se enuncia como MUE5. Localizado en el punto medio de la articulación intrafalángica proximal en la parte dorsal del dedo medio. Según la medicina tradicional china, éste era utilizado para regular el ascenso del chi y calmar el dolor. En la actualidad vemos presente su uso para tratar los vómitos, la disenteria, la pérdida de apetito. El hipo y las enfermedades esofágicas.